Hola, me llamo Camila. Él no es mi papá. Mi verdadero padre nunca se hizo responsable de mí. Al saber que mi mamita estaba embarazada. Él huyó del país. Y hasta el día de hoy no recibo ni una llamada suya. No conozco a mi padre. Después de un tiempo... ...mi mamita conoció un hombre. Desde ahí nos ha cuidado. He potregido siempre. Aunque soy pequeñita... ...quiero decirle algo muy especial... ...para mí. Te amo, papito. Sé que trabajas duro... ...porque nunca nos falta comidita. Pero te prometo... ...que cuando seas viejito... ...yo nunca te abandonaré. Voy a cuidarte... ...así como me estás cuidando. Te quiero mucho, mucho, papito. Padre no es el que engendra... ...sino el que cría... ...y ama a sus hijos. ¡Gracias!